Nos encontramos en esta tarde aquí en la sede del Partido Obrero. Bueno, Juan Ignacio López, hoy recibimos una visita muy importante. Bueno, obviamente, primero, muy buenas tardes y contame de quién se trata. Bueno, muchas gracias por el espacio. Siempre es importante que cubran estos, este tipo de actividades para el Partido Obrero, para el Frente de Izquierda. Hoy tenemos, bueno, la grata visita de nuestra compañera Romina del Pla, que por tercera vez viene a salto, siempre en etapas electorales, pero como siempre decimos, la idea es, en el contexto de la campaña, poder acercarnos a los vecinos, a los trabajadores, para que elijan una alternativa verdaderamente los trabajadores. Es un orgullo para nosotros, como candidatos locales, poder charlar con nuestros candidatos a nivel nacional, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, está Nicolás del Caño en primer lugar y segundo Romina, que es muy importante, una compañera del Partido Obrero, que, bueno, como decía, tercera vez que viene a salto, siempre es importante para nosotros tener su visita, y obviamente la intención con la nota, con la conferencia de prensa, es escucharla un poco, que los vecinos puedan escucharla también en el canal, y obviamente a partir de después de esta conferencia, saldremos a recorrer un poco la ciudad, para poder charlar en esta zona, la zona céntrica de salto, pero también acercándonos a las fábricas, que es la intención, y nuestra campaña principalmente, en estos días previos, lo hemos hecho en la puerta de fábrica, obviamente los vecinos, los trabajadores que están viendo el canal, obviamente nos estarán viendo siempre en las puertas de las fábricas, como siempre desarrollamos nuestra campaña de esa manera, así que hoy le doy el pase a Romina, y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Romina del Pla siempre la vemos en los medios nacionales, así que bueno, que esté aquí con nosotros hoy, sabemos que hace poquito, que hace nada más unos minutos, que llegó a nuestra ciudad, pero bueno, la idea es recorrer nuestra ciudad. Sí, por supuesto, estamos acá con las y los compañeros del Partido Obrero, en esta lista tan importante que tenemos a nivel local, con Daniel Borges, con Ramona, con Juan Ignacio, realmente es una lista de lujo, con trabajadoras, trabajadores, metalúrgicos, docentes, desocupados, precarizados, jubiladas, jóvenes, bueno, la lista del Frente de Izquierda es una lista frentista que refleja este carácter que tiene el Frente de Izquierda, que es una lista que actúa con un programa de independencia política en relación tanto a los que gobiernan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, como de los que gobernaron. Y esto es importante porque estos dos bloques de la grieta, digamos, que tratan de presentar que se están peleando por distintos temas, en realidad tienen acuerdos de fondo sobre cuestiones que nos terminan perjudicando a todas y a todos. Fíjense que, como decían, venimos recorriendo, recién estuvimos en Pergamino, pero estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, con Néstor Pitrola, con el resto de los candidatos, Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano, y realmente tanto en el conurbano como en el interior de la provincia se ve esta profundización de la crisis económica, de la crisis social, el aumento de la desocupación, de la precarización laboral, de los ingresos que no alcanzan frente a una inflación que se come todo. Y en este marco, ¿qué están discutiendo desde el gobierno y qué están discutiendo desde la oposición de derecha? Están discutiendo el acuerdo con el FMI. ¿Qué es lo que van a negociar y qué es lo que van a entregar en esa renegociación de una deuda completamente fraudulenta? Obvio, esto no está en los titulares de la campaña electoral, porque a quién pueden interesar diciendo que al ajuste que ya sufrimos le viene un mayor ajuste. Y el FMI además está reclamando una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva. Alguno dirá, pero ¿cómo? Si venimos de los 90 con flexibilidad laboral y así estamos, tal cual. Venimos desde los 90 flexibilizando las condiciones de trabajo y así estamos, con el 40% de los trabajadores en negro o precarios o con el fraude laboral que significa el monotributo. Entonces, no es culpa de los trabajadores y de los derechos laborales el cuadro de crisis en la que estamos. Pero como vemos, esto es lo que reclama el FMI, lo que reclaman las patronales de la industria, que ayer en el Día de la Industria se reunieron y hicieron un gran planteo en relación a esto. Entonces, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, dice esto no puede ser así, no se puede desenvolver esa orientación. Necesitamos otro programa, otros planteos que defiendan el salario, el trabajo bajo condiciones adecuadas, las jubilaciones que tienen que ser el 82% móvil. No podemos seguir con la inominia de 5 millones de jubilados y jubilados cobrando 23.000 pesos, 23.000 pesos por una vida de trabajo. Es realmente indignante. No podemos seguir con esta situación de salarios que no alcanzan. Frente a todo esto, nos levantamos y planteamos trabajo genuino, plan de obras públicas, la necesidad de presentar un freno a los despidos y las suspensiones, un pase a planta y al blanqueo de los trabajadores que hoy están en negro. Bueno, todos estos temas son fundamentales y ocupan la agenda del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidas, la lista 1A encabezada por Nicolás del Caño en la provincia y acá en el distrito por los compañeros que me acompañan. Pero no son los únicos temas. También, y nos solemos encontrar con los compañeros, lo hemos hecho aprovechando los medios digitales durante la pandemia que nos impedían un poco viajar, nos hemos encontrado en multitud de charlas, por ejemplo, y de reclamos por el tema ambiental, que es una gran preocupación acá de los compañeros contra la depredación ambiental. Estamos en esta situación de la bajante del Paraná, de los incendios por todos lados, del ataque a los humedales, esta depredación que nos preocupa enormemente y que tiene que ver con cómo se produce en Argentina, cómo se explotan los recursos. Y entonces hemos presentado, cuando ya estuvimos en la Cámara y ahora estamos defendiendo esas bancas y necesitamos reforzarlas y por eso llamamos a concentrar el voto de la izquierda y también de aquel que está desencantado, de aquel que dice, che, ni quiero ir a votar. No, vení a votar al frente de izquierda unidad la lista 1A porque somos los únicos que hemos presentado y hemos defendido contra todos los lobbies de las patronales ganaderas, ojeras, mineras, la ley de protección de los humedales y de suspensión de los desmontes. Entonces, como verán, nuestra agenda es muy amplia, siempre defendiendo los derechos de la mayoría de la población contra los lobbies patronales. Por eso decimos, el voto al frente de izquierda es el voto que preocupa, es el voto que molesta a los dueños del poder. Pon ese voto porque necesitamos reforzar la presencia del frente de izquierda en las PASO y luego las Generales para tener nuestros propios representantes. Bueno, justamente esto no es importante porque he escuchado en algunos vecinos de nuestra ciudad que dicen, miren, yo no voy a ir a votar realmente, no tengo ganas, no me interesa, o hace mucho tiempo que no voto, he escuchado. Así que justamente esto es importante que recalcas. ¿Por qué es importante entonces que la gente vaya a votar este 12 de septiembre? ¿Y por qué es importante o por qué le podés decir vos a la gente que elija esta lista? Bueno, es muy importante en este cuadro de crisis que los que gobiernan y los que gobernaron prometen aún agudizar que el voto no termine en forma indirecta en manos de esta misma gente. En manos de los que prometieron llenar la heladera y las heladeras hoy están vacías, en manos de los que prometieron terminar con el ajuste y hoy el ajuste es absolutamente feroz. Y en ese sentido nos parece fundamental que aquel que está pensando en no ir a votar o votar en blanco, no, venga a colocar el voto al frente de izquierda, lista 1A, unidad de los trabajadores, porque es justamente un voto por una salida en defensa de los derechos de la población trabajadora. Es una salida para enfrentar al ajuste con la izquierda, es una salida para enfrentar todas estas medidas que hoy está reclamando el FMI, que por supuesto el gobierno y las patronales le van a conceder, y es una salida también en defensa de la juventud, de los derechos de las mujeres y las diversidades y del ambiente. Un tema fundamental que quiero remarcar. Bueno, cuéntenme qué les queda para el locarresta del día, ¿van a recorrer nuestra ciudad? Sí, la idea es ahora continuar con un volanteo en la calle, bueno, céntrica, la calle Buenos Aires, acercarnos a la plaza, acercarnos con los vecinos, se han acercado varios vecinos al local nuestro. La idea siempre es abrir el local a las 5 de la tarde, todos salimos del trabajo a la tarde, digamos, la mañana a veces podemos ocuparla para la campaña, estamos desarrollando una campaña muy complicada, pero siempre en puerta de fábrica por la noche en las industrias de la ciudad y obviamente en la tarde, así que bueno, hoy será un día más de la campaña, obviamente con la grata visita de Romina, pero bueno, desarrollándola como podemos, y obviamente invitamos a todos acá a Beruti 10, de lunes a viernes en nuestro local, y obviamente los fines de semana nos tienen ahí recorriendo de la ciudad con las propuestas, está la plataforma, está la boleta también ya llegándonos en la brevedad, así que la intención es que, como dice Romina, esa boleta ingrese en la ciudad para poder llevar en salto también por primera vez un concejal de izquierda en nuestra ciudad, que es importante para que esos reclamos, como lo peleamos para diputados a nivel nacional, también lo consigamos en la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.